Música Vamos a hacer unos guantes 100% lavables, por ahí en las redes andan unos muy mencionados que son de plástico No te recomiendo aparte que tendrías que gastar más luz, tendrías que comprar papel para horno, es un show Y aquí la ventaja es que puedes hacer estos guantes de cualquier blusa, playera que ya no te sirva Por ejemplo esta que ya está muy viejita, los puedes hacer de aquí o incluso esta que ya está manchada Puedes hacer, la finalidad es que, conservar el planeta, hacer cosas de plástico, lo único que vamos a hacer es contaminar más Así es que estas se llaman majitelas, son telitas limpiadoras para la cocina, la mayoría de las amas de casa ya la conocen Lo consigues en el súper, todavía hay, te recomiendo que cuando vayas a comprar el mandado te compres un paquetito Para que puedas hacer estos guantes 100% lavables, te los quitas, los lavas y los vuelves a reutilizar El chiste es, reutilizar, reciclar en estos tiempos cuando más se necesita ahorrar Vamos a necesitar la tela de tu preferencia, vamos a necesitar hilo, ligeras, obviamente aguja para coser Una plumita y lo más importante, donde vas a plasmar tu mano, puede ser una caja de cereal O puede ser una caja de cualquier tipo de cartón que tengas Esto con la finalidad de poner la mano 100% extendida y marcarla La vamos a extender así, voy a utilizar yo esta Ese es el primer paso, vamos a poner la mano así bien abierta y que tenga más o menos hacia acá Un poquito más de espacio para marcar, vamos a marcar primero la palma de la mano Marca tus dedos justo porque de toda manera le tienes que dar una extensión para empezar a coser Entonces lo marcas así Y en la parte de aquí de abajo, como está muy angosto, para meter la mano no te va a servir Entonces tienes que hacerle una curva hacia acá y otra curva hacia acá Eso es exactamente de lo largo que tú quieras tu guante Vas a poder meter la mano por aquí y el siguiente paso es este Ya que esté bien marcada la mano ahí, vamos a proceder a recortarla Todo, todo bien recortadito, todo alrededor Ya la tengo aquí recortada, yo la recorté así Para que tú tengas un poquito mejor de visión y que sepas más o menos Estos son los dedos, le dejé una extensióncita más Ahorita te voy a decir por qué Y a la tela le tienes que dejar más extensión Para que no batalles esta misma mano y no hagas cuatro veces la misma operación Te sugiero que pongas la tela doble, por ejemplo esta De la que está aquí abajo Sale un par de guantes Pero nosotros la vamos a poner doble Entonces lo queremos así Para que salgan los dos pares de guantes La pones así Luego la doblas Y pones la mano a lo largo La puedes poner esquineada, la puedes poner así como gustas Es lo único que vas a desaprovechar de tela Pero lo bueno es que la vas a poder estar lavando Lo importante es salir a donde puedas salir Y salir lo más protegida que puedas Entonces le vamos a dar una extensión aquí Vamos a empezar por este lado Dándole una gran extensión como de un centímetro Porque tenemos que coser estos guantes Entonces le vas a dar la misma medida Solamente te vas guiando A donde están tus dedos Lo de aquí de abajo lo tratas de pegar Entonces ya le sacas otra vez la vuelta Haciendo la extensión Otra vez en la parte de arriba Así Toda, toda la mano Terminando acá No se te olvide dejar la extensión así hacia acá Para que tu brazo pueda entrar libremente Cuando ya lo tengas calcado Vas a medir tu mano Se mira muy grande Pero ya con la costura Ya vas a ver como va a quedar ahorita Después de eso Lo que vamos a hacer es recortarlo Cortar este guante La ventaja aquí es que Cuando tú te lo miras Que ya lo cosas Vas a poderle dar extensión O lo vas a poder cortar A la medida A como tú quieres que te quede Si quieres que te quede justo Te va a quedar justo Entonces ahora lo que vamos a hacer Es recortarlo Bueno ya lo tenemos ahí marcado Con la pluma Dejando una extensión Pero como son cuatro telas Obviamente que tenemos que cortarlo Entonces lo vamos a cortar Por la línea Donde está la pluma Si tienes unas trabitas O unos alfileres Te ayudas para que no se te estén moviendo Pero realmente no batallas No se batalla nada No se va a quedar Tomá ¿Qué pasó? Listo, aquí los tienes ya recortados Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto Vamos a separarlos para unir las cuatro partes Y ahí ya tienes los dos pares de guantes Solamente falta unirlos Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente Tenemos que coserlos Los vamos a coser Recuerda siempre por dentro dejar un espacio Porque es como van a entrar así Yo esto lo voy a bajar un poquito más y así Con la cocida para que queden bien ajustados a mis manos Le vamos a dejar por dentro medio centímetro Lo más pegadito que puedas hacer la costura Lo importante es que nuestras manos no toquen la superficie Como te comento Solo aquí podemos ver la costura Que puede ser la costura Que puede ser la costura Lo importante es que sea Gracias por ver el video. Y este ya es el segundo guante, te va a llevar un poquito de tiempo pero va a valer la pena porque como te digo los puedes lavar bien a gusto y así no contaminas el planeta que mucha falta le hace depurarse, más aún ya de lo que está depurando. Estos videos son los que se deben de compartir, estos videos son los que deben de llegar a mucha gente porque son videos que valen la pena, que aportan algo. Este, aquí está el guante así por el revés, lo vamos a voltear exactamente al derecho para que nos quede de esta manera. Y aquí está el guante ya, aquí así terminado. Ya tienes un guante que puedes reutilizar. Un guante que está completamente bien cocido, no vas a andar batallando como con los de plástico que se te rompen y nada. Mira, esto es grandioso. Bien cocidito, no se te va a andar rompiendo. Está completamente bien cocido, no sé si lo alcanzas a apreciar ahí, bien bien cocidito, no le entra nada pero no son para lavar, son para ir al super, son para escoger el mandado, las frutas y todo eso. Ya ves que no falta que mal oso le eche algo ahí a las cosas, así es que vale más, entre más protegidos mejor. ¿Verdad? Más es mejor. Voy a poner, te lo voy a mostrar ahí, como es como quedan pero aquí está el guante ya, el guante que puedes reutilizar, lavar, bien a gusto. No vas a andar despidenciando plástico ni nada, así es que si te gustó el video, dame tu like. Espero que este video si les haya gustado ya que los demás como que no han tenido muchas vistas pero esperemos que este si les guste muchísimo y les sirva sobre todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!